Caracas, Caracas, tierra de mis amores, tierra de caracas, que cada vez en esta tierra de Caracas que encuentro este mar de ternura, este mar de gente digna, de gente valiente, de gente libre. Recuerdo aquellos versos del poeta Eugenio Montejo que tanto nos decíamos en las campañas para la alcaldía de Caracas y para la Asamblea Nacional. Decía Montejo, esta es la tierra de los míos y cada vez que yo encuentro este mar de gente libre, de gente independiente, de gente digna, de gente valiente, les digo, esta es la tierra de los míos, de las caraqueñas, de las caraqueños, de los caraqueños de bien, de los caraqueños libertarios. Caracas rebeldes, Caracas la Roja. Hace mucho tiempo que no veíamos tanta gente desbordada como la gente que está aquí, que desbordó esta avenida para acompañar la sonrisa, la dignidad, la valentía, la honestidad, el trabajo de la mujer que vino a cambiar todo para recuperar Caracas, Carmen Meléndez, alcaldesa. Y Caracas sabe, Caracas tiene con qué, porque Caracas siempre ha estado al frente de las luchas del pueblo. Caracas, Caracas, a la que llamaban la rebelde, Caracas a la que llamaban la Roja. Y ahora hay que decirlo, Caracas la que resistió todas las agresiones. Esos, esos racistas, esos heraldos negros de la oscuridad, esos violentos, creían que con sanciones, que con bloqueos, que buscando que no entrara a esta ciudad la comida, la medicina, buscando y utilizando el COVID como una oportunidad, tratando de que no entrara la gasolina, iban a lograr arrodillar al pueblo de Caracas, a las mujeres de Caracas, a los hombres de Caracas. Se ve que no los conocen, se ve que todavía no se han enterado que por sus venas corre la sangre de Simón Antonio Bolívar, Palacios y Blanco, Libertador de América. Se ve que no los conocen, porque aquí veo tantos rostros conocidos, tantas mujeres luchadoras, de tantas luchas, de tantas batallas, tantos hombres. Bueno, una bulla a las mujeres. ¡Los hombres, una bulla! ¡Los hombres, una bulla! ¡Clara mayoría de las mujeres! Anticipo de lo que va a pasar el domingo. ¡Vamos a la revancha! ¡Una bulla a las mujeres de Caracas! ¡Una bulla a los hombres! ¡Decretado! ¡Ganaron las mujeres! ¡Como este domingo 21 de noviembre los va a revolcar Carmen Meléndez, carajo! Ellos creían y se fueron y se compraron mansiones en Bogotá, mansiones en Miami. Se fueron a Washington de rodillas a pedirle a sus amos que invadieran Venezuela, que atacaran al pueblo de Venezuela. y creían que se iban a poder con nosotros y ocurrió exactamente lo contrario. Y esta manifestación es la demostración que esos que pidieron violencia y que pidieron sanciones ya han sido derrotados por el pueblo de Venezuela, ya han sido derrotados por el pueblo de Caracas. Y tengo, ya que estoy en su ciudad natal, yo tengo en este momento que pedir un aplauso, una bulla gigantesca para el conductor de victoria, para el que ha llevado a este país a la paz, para el que ha defendido a este país como una nación libre, soberana, independiente. Pido una bombulla para el gran quaraqueño, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Que les mande un abrazo del tamaño del cielo de Caracas, que les mande un abrazo del tamaño de Guarayra Repano. Esta es la tierra de los míos, los míos que resistieron. Y así como Carmen Meléndez, por orden de nuestro presidente, se fue por todo Caracas junto al pueblo y ha puesto a Caracas, y se lo he dicho a los otros gobernadores, la que está más bonita ahorita es la ciudad de Caracas, la arregló Carmen Meléndez, la puso bellísima, la llenó de parques, de plazas, de flores, de caminerías, de espacios para el esparcimiento, de espacios para la vida, de la sonrisa, la ternura y la alegría. Esa ha sido Carmen Meléndez. Y cuando nuestro presidente Maduro le pidió a esta soldada, le pidió a esta mujer de Guáramo Infinito, Carmen, quiero que te midas y vayas a competir por la alcaldía de Caracas, estaba en lo cierto, no estaba equivocado. Porque yo hace tiempo que conozco a la almiranta Carmen Meléndez y siempre me han impresionado de ella dos cosas que quiero compartir con ustedes. Primero, su humildad. Es la primera mujer almirante en la historia de las Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela. Y usted ve esa mujer, pateando calle por el 23, pateando calle por Cacha, por Lídice, por Santa Teresa, por el Valle, por Coche, por el Recreo, por Altagracia, por Cotiza, por la Pastora. Usted la ve pateando de manera incansable. Y esa es la segunda cosa que yo conozco de mi hermana Carmen Meléndez. Su capacidad de trabajo, la capacidad inmensa que tiene para cumplir con la misión encomendada. Y tengan la certeza, fue un aviso lo que hizo en estos meses para recuperar Caracas. Tengan la certeza de que las horas malas ya pasaron, ya los derrotamos. Vamos al futuro, vamos a la conquista del porvenir. Tengan la certeza de que vienen tiempos mejores. Tengan la certeza de que tendremos prosperidad. Y tengan la absoluta certeza de que este próximo domingo, esta mujer valiente, esta mujer digna, será electa por ustedes, alcaldesa de Caracas, alcaldesa del municipio bolivariano, libertador. Con orgullo profundo, emocionado como estoy, aquí en la tierra de los míos, quiero presentarles a esta mujer. A esta mujer que jamás ha dudado en cumplir con su misión de militar digna de Venezuela, de revolucionaria cabal y de mujer capaz de infinitas muestras de ternura. Yo quiero dejar a esta mujer digna, valiente y con profunda ternura que ustedes elegirán, alcaldesa de Caracas, vente Carmen, los dejo con Carmen Belén. ¡Suscríbete! Aplicando en uno por diez, compilando a todos mis amigos, por mi tierra no dudaré, en noviembre votar seguro, y aunque el sople viento fuerte y si el camino se hace más duro, votaremos con conciencia por el PSU y por el futuro. Y que viva Venezuela, Venezuela tiene con qué, pueblo levanta tu bandera, Caracas tiene con qué, venezolano donde quieras que sea, Venezuela tiene con qué, sí, 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 tiene con qué, Caracas tiene con qué. ¡Ey! ¡Ah! ¿Sabes quién soy yo? Omar Acedo, Omar Enrique, Chucho, ¿Pa' que sea en serio? Venezuela tiene con qué, pues somos un pueblo que dijo, que nunca pierde la fe. ¡Un saludo revolucionario, chavista, fraternal, ¡A mis guerreros y guerreras de Caracas! ¡Qué alegría, qué emoción! Hoy, en esta tarde hermosa, en esta tarde fresca, en esta tarde, que este huracán bolivariano salió a las calles a cerrar esta campaña. Hemos recordado al comandante Chávez cuando salía a las calles y el huracán bolivariano se volcaba a todas las avenidas de Caracas. Bueno, no hay comparación, ¿verdad?, con ese grande, con Chávez, nuestro maestro, el que nos enseñó tanto y lo más importante, el mayor legado que nos ha dejado nuestro comandante Chávez, amado comandante, es el amor por el pueblo, el amor por el pueblo, el amor que ustedes han demostrado en el día de hoy y que ustedes han demostrado en cada visita, en cada recorrido, por las 22 parroquias de Caracas, los 119 ejes territoriales y las 2.600 comunidades de Caracas. Hoy, en este día de cierre de campaña, todos, todos unidos, todos con la misma fuerza y energía vamos a salir el día domingo 21 a dar una lección al mundo de quién es el pueblo de Venezuela y en especial quién es el pueblo caraqueño, los caraqueños y las caraqueñas vamos a darle una revolcada a la oposición en Caracas. Caracas tiene con qué y el pueblo de Caracas tiene con qué. Hemos hecho recorrido por todas Caracas, hemos hecho un programa de gobierno al calor del pueblo. Hemos hecho un programa de gobierno desde que comenzamos en las elecciones primarias junto a los candidatos y candidatas de las primarias. Ustedes decidieron que Carmen Meléndez fuera la candidata de Caracas, pero trabajamos juntos como un solo equipo e hicimos un programa de gobierno al calor del pueblo de todos lo que ustedes nos decían. Cuáles eran las necesidades más sentidas en cada comunidad, en cada parroquia. Pero este programa de las primarias y todo lo que hemos recorrido y con lo que hemos hecho, hemos hecho un programa con acciones inmediatas, un programa con líneas de acción e innovación para cambiar a Caracas. Vamos a cambiar todo lo que tenga que ser cambiado en Caracas. La tormenta ya pasó gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro presidente valiente a nuestro presidente que no le ha doblado las piernas a ningún imperio. Nuestro presidente, un saludo a mi comandante desde aquí con todo el pueblo de Caracas. El pueblo de Caracas salió a las calles. Yo he dicho, mi comandante, usted es un presidente caraqueño. su mayor preocupación, su angustia de cómo vamos a seguir protegiendo al pueblo de Caracas. ¿Qué le vamos a dejar a Caracas? ¿Qué le vamos a dejar a nuestro pueblo? Pero yo le digo, mi comandante, el pueblo es sabio. El pueblo nos ha dicho cuáles son sus necesidades y sus requerimientos en cada parroquia, pero nos ha dicho también cuáles son las soluciones y vamos a trabajar con las soluciones, con las brigadas de soluciones en cada parroquia, con las brigadas de soluciones en cada comunidad. No esperamos el 21 de noviembre para comenzar a trabajar. ustedes saben, yo era ministra del Interior y Justicia, ¿verdad? El presidente, la primera orden que me dio para salir a Caracas, a recorrer a la Caracas, fue con la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Aquí lo tenemos presente, lo llevamos en el corazón al doctor José Gregorio Hernández. Comencé a visitar la pastora, comencé a visitar todos los sitios donde el doctor José Gregorio Hernández siempre estaba en Caracas, en las plazas, en la pastora, vivió en diferentes casas. Y aquí tuvimos una articulación con la iglesia, con todos los equipos para la beatificación. ya nuestro doctor José Gregorio, el beato, el beato de Venezuela y el beato del mundo también, porque el doctor José Gregorio está en todas partes y es universal. Después, el comandante me dio otra instrucción, nombró una comisión especial para Caracas para que activáramos un plan, un plan para recuperar a la Caracas. Ese plan, Caracas, patriota, bella y segura, salió a las calles a recorrer las parroquias, a reparar, a rehabilitar todos estos espacios históricos, las iglesias, las principales arterias viales de Caracas para esa entrada triunfal del libertador después de la batalla de Carabobo. Este bicentenario lo hemos celebrado con todos los honores. Carabobo, Carabobo, invencible de ayer, de hoy y de siempre. La batalla de Carabobo en este año bicentenario la hemos celebrado por demás desde la salida de las tropas, desde los llanos, desde el oriente, desde el occidente y desde el centro para vencer allá el 24 de junio de 1821. Hace aquí en el plan Caracas patriota, bella e insegura. Tenemos los resultados. Hemos trabajado en Caracas, hemos recuperado en Caracas. Ya se ve, ya se siente cómo Caracas está decolorida. Salieron todos nuestros cultores, todos nuestros artistas plásticos, Caracas está colorida con sus murales, Caracas está bella. Pero también en épocas de ascenso, donde estábamos celebrando el 5 de julio, en esos días nos siguieron atacando la derecha con las bandas criminales que tenían azotada a unas parroquias de Caracas. El presidente Nicolás Maduro con su sapienza, con su estrategia, nos aprobó la operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro el 7 de julio en la noche cuando estábamos allá en el patio de la Academia Militar en la graduación de los oficiales que se graduaban en las diferentes academias. Yo en este momento felicito a ese equipo de los organismos de seguridad ciudadana cuando el presidente nos aprobó la operación. Hemos liberado cuatro parroquias de Caracas, la parroquia El Paraíso con la cota 905, la parroquia Santa Rosalía por el cementerio, la parroquia El Valle que no se podía subir allá al valle, ¿verdad? Toque de queda, ustedes lo saben, al 70 no se podía ir, ahora podemos ir al 70 inaugurando cancha, hablando con nuestro pueblo de la parroquia El Valle, ¿verdad? Se siente, se siente la paz y también hemos liberado otra parroquia porque la paz va ganando, la violencia es de ellos la de la oposición. De cuatro parroquias, El Valle, La Vega, Santa Rosalía y la parroquia El Paraíso en la cota 905, pero la cota 905 afectaba a toda la parroquia El Paraíso, y a la gente le decía a uno que no quería vivir en el paraíso, ¿verdad? Una angustia los lunes y los viernes, pero está liberada y tenemos que garantizar la paz en Caracas y lo vamos a hacer articulando con el gobierno nacional, con los organismos de seguridad ciudadana y con todo lo que tengamos que hacer porque nosotros los chavistas, los revolucionarios amamos la paz. Felicitamos a nuestro hermano Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez en el diálogo de paz, un hombre que habla con cualquiera, que se sienta con cualquiera a dialogar, hasta, bueno, no decimos con quién, pero aquí está Jorge Rodríguez, un hombre de paz, un hombre de diálogo, un hombre que le ha dado a Venezuela la garantía de la paz y aquí acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro hemos garantizado la paz, pero es una responsabilidad de todos, ¿verdad? ¿Ustedes quieren que vuelvan las bandas criminales a la cota? ¿Quieren que vaya a La Vega, al Valle o a cualquier parroquia de Caracas? debemos mantener la inteligencia, la inteligencia social, el SP3 funcionando en todos lados, porque en Caracas queremos paz y vamos a garantizar la paz en Caracas. Es muy importante, compañeros y compañeras, hemos hecho con todos los candidatos y candidatas de la patria caraqueños que vienen en las bases, la mayoría son jóvenes, la más antigua soy yo, creo, pero aquí están todos mis compañeros candidatos y candidatas que hay que votar por los concejales y concejalas, debemos tener un consejo municipal que no esté saboteando, un consejo municipal que nos esté apoyando porque vamos a trabajar y gobernar con el poder popular organizado, vamos a trabajar en las comunidades, vamos a sesionar en las comunidades, no será un consejo municipal de aire acondicionado, será un consejo municipal que esté en las catacumbas del pueblo como nos enseñó Chávez, trabajando por el pueblo, la tormenta ya pasó, viene la calma, viene la paz, pero nos han quedado muchas heridas, ¿verdad? ¿verdad que nos han quedado muchas heridas de todo lo que esa oposición nos ha hecho con el bloqueo, con las sanciones, con los intentos de golpe de Estado, con los saboteos eléctricos, con los saboteos del agua, con los saboteos del gas, magnicidio en grado de frustración, hoy, día de la chinita, ¿verdad? Hoy, día de la chinita, recordamos a Danilo Anderson, también la violencia, ¿verdad? Se nos lo llevó, la violencia, los violentos, los terroristas, un día la chinita, un día de la chinita, también, si lo recordamos, ¿no? Un día de la guardia, cuando le estaban dando de regalo a la chinita, que es la patrona de la guardia, allá en la avenida Bolívar, intentaron asesinar al presidente y a todo el alto mando civil y militar que estaba en el acto de la guardia, ellos los días santos, parece que se alborotan y hoy recordamos también a Danilo Anderson. Entonces, nosotros somos la paz, nosotros recorrimos con mis compañeros y compañeras, todos los barrios de Caracas desplegados y hemos hecho este programa de gobierno un programa de gobierno con todo lo que ustedes nos han dicho que necesita Caracas. Vamos hacia la Caracas inteligente, la Caracas, que la tecnología esté en todos lados, que ustedes tengan comunicación con la alcaldía, con el teléfono, que cualquier trámite que vayan a hacer a la alcaldía lo hagan directamente, que no haya gestores, que no haya corrupción, que lo sea rápido, sin burocracia, que la tecnología esté en todos lados, en la plaza, en las escuelas, en las universidades de Caracas, garantizar la comunicación de nuestros niños con sus tareas, vamos para Caracas inteligente, una ciudad inteligente, que no tengamos que envidiarle nada, ninguna ciudad, porque vamos por la Caracas, la capital, que dé un ejemplo al mundo, vamos por la Caracas próspera, la Caracas con los emprendedores y la emprendedora, que activemos todas las empresas que estén desactivadas, que sigamos trabajando con nuestros la guerra nos ha dejado muchas cosas, pero nosotros sabemos y nosotros en estos momentos de dificultades que lo hemos superado, que hemos resistido, sabemos que esta guerra nos ha dejado heridas, pero con soluciones nosotros vamos a curar esas heridas. Ustedes han sido ejemplos en cada comunidad, tenemos activadas 79 brigadas de las soluciones, con 79 proyectos en todas las comunidades. Yo he dicho, ayer me hicieron una entrevista y yo dije que el día que asumiera la alcaldía, todos los días íbamos a reinaugurar una escuela, un centro médico, un centro cultural, una casa comunal, canchas, todos los días me verán en la calle con los concejales y la concejala inaugurando una obra, porque ya las estamos haciendo, porque el poder popular está trabajando, porque el poder popular organizado va a gobernar en Caracas, vamos a gobernar obedeciendo al pueblo, ustedes lo saben, ya me conocen, soy una mujer de palabra y lo que digo lo cumplo carajo, una Caracas inteligente, una Caracas próspera, una Caracas bella y segura, que funcione en todos los servicios, ustedes saben que no es fácil, no es cuestión de un día, para los servicios y para todo ese saboteo que nos han hecho, es difícil, a veces hay que triangular para comprar un repuesto de una estación de bombeo, tenemos que buscar a veces amigos que triangulen para que nos traigan los motores, las bombas, los transformadores, lo que usan para la producción del agua, para la distribución del agua y para la potabilización del agua. Nosotros sabemos que tenemos que invertir mucho, pero mientras tanto, con las mesas técnicas de agua en las comunidades vamos resolviendo. Vamos a hacer pozos de agua donde se puedan hacer, a veces en el centro no podemos porque está contaminada ya el agua, pero a la orilla de la montaña si lo vamos a hacer, por allá por Macarao, por el Junquito, por Caricuado, pero eso lo sabemos y hay que entender de un día para otro no lo vamos a resolver, pero tengan la seguridad que siempre le diremos la verdad al pueblo, que tenemos moral para mirarle los ojos a cada quien y decirle la verdad, por eso hablamos de esa Caracas bella y segura, continuamos recuperando a la Caracas que ya se ve colorida, pero vamos a cumplir el sueño del comandante Chávez cuando creó el plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor y que nuestro presidente Nicolás Maduro lo convirtió en una gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y que vamos a recuperar los barrios que los barrios sean un paisaje en el día del colorido y en las noches sean un pesebre alumbradito bien arreglado ese es el sueño pero lo vamos a hacer ustedes y nosotros lo vamos a hacer porque la mejor forma de trabajar es en unidad es juntos y juntas porque lo vamos a hacer mejor en articulación perfecta con el gobierno nacional con el gobierno regional la alcaldía y el poder popular organizado así vamos a trabajar compañeros y compañeras y vamos recuperando a Caracas hablamos de una Caracas feliz porque tenemos que garantizar mantener y fortalecer el estado de bienestar social de nuestro pueblo que todas las escuelas funcionen que estén al 100% yo me estoy dando un plazo de 6 meses para recuperar la última escuela porque voy a trabajar con el jefe de gobierno y yo estoy segura que el presidente Nicolás Maduro todo lo que le llevemos nos lo va a aprobar ¿por qué? porque él está viendo que estamos trabajando que estamos supervisando todos los recursos que él nos apruebe pero ¿cómo vamos a hacer todo esto en este programa de gobierno que lo vamos a convertir después en el plan de desarrollo social y económico de la alcaldía de Caracas ya con el consejo municipal instalado ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cuál será el método? el método será la eficiencia eficiencia o nada lo decía el comandante Chávez allá cuando ganó en el 4 de octubre y decía que quería un nuevo gobierno un nuevo gobierno de la eficiencia donde había que cambiar muchas cosas cuando se crearon los inspectores de la presidencia vamos a crear unos inspectores de la alcaldía unos fiscales de la alcaldía que va a ser el mismo pueblo en las comunidades haciendo contraloría social para que todo lo que se apruebe todo lo que ustedes dijeron se cumpla se cumpla y lo vamos a hacer con el poder popular organizado ese es el método en la eficiencia y la participación de todos y de todas porque vamos a hacer un gobierno donde todos participen participación protagónica como nos enseñó el comandante chávez como nos los exige a diario nuestro presidente Nicolás Maduro nos exige váyanse a las calles a escuchar al pueblo a solucionar los problemas y lo vamos a hacer y no es que lo vamos a hacer ya lo estamos haciendo yo no sé si aquí estarán presentes en el día de hoy pero tenemos ejemplos ejemplos allá en la parroquia Macarao en Kennedy allá está Macarao en Kennedy con las brigadas de las soluciones donde estamos impermeabilizando los bloques de Kennedy con un plan piloto llevamos cinco bloques de los 23 con las mismas manos del pueblo con las brigadas de las soluciones tenemos ejemplos también en Caricuao ya empezamos por los bloques de Caricuao también con el mismo pueblo estamos en la vega trabajando le vamos a dar sorpresa a la vega con la vialidad con los parques que vamos a recuperar para el uso de la parroquia la vega tenemos un proyecto que lo hizo nuestro compañero Jorge Rodríguez cuando fue alcalde en la cota 905 se echó un muro pero el pueblo cuidó el terreno porque las bandas criminales no lo dejaron construir ellos mandaban ahí y había que pedir permiso ahora lo vamos a hacer con el pueblo ese sueño lo vamos a cumplir porque ya está liberada la cota verdad ya hemos recuperado 15 canchas en la cota 905 estamos activando todas las bases de misiones estamos activando los espacios que tenía el AMPA ahora vamos a trabajar juntos y juntos las soluciones es revolución y con revolución es la única forma que curemos las heridas de la guerra y lo vamos a hacer compañeros y compañeras ya tenemos esas cinco dimensiones líneas de acción e innovación que vamos a cumplir en Caracas con ese programa de gobierno pero ya podemos decir ese programa de gobierno lo hicimos yo digo las tres raíces la constitución de la república bolivariana de Venezuela la madre de todas las leyes cuando decimos de constitución todo lo que esté dentro de la constitución es aprobado por el pueblo todo debemos cumplir lo que está aquí en esta constitución aprobada el 15 de diciembre del año 99 lo recuerdan este era el librito azul de Chávez y que nuestro pueblo en apenas en el año 2000 iba al palacio de Miraflores y exigía sus derechos de la constitución donde civilizaron a todo el que no existía antes ni le daban importancia hasta las personas con discapacidad a nuestros pueblos originarios cuánto se ha hecho en revolución y con esta constitución y tenemos el programa el plan de la patria hecho ley que vamos a cumplir sus cinco objetivos históricos y sus dimensiones esas son las dos raíces y saben cuál es la tercera raíz saben cuál es la tercera raíz del programa de gobierno que va a empezar a funcionar dentro de pocos días el pueblo lo que dijo el pueblo en cada comunidad yo digo las tres raíces ustedes me lo van a decir la constitución el plan de la patria y el pueblo ese es el programa de gobierno de caracas entonces tenemos un compromiso el compromiso es de lado y lado yo les cumplo ustedes me cumplen esto es un equipo los concejales y concejala que van a trabajar por eso no nos debemos equivocar al momento de votar aquí están los diez partidos del gran palo patriótico están presentes no nos debemos equivocar yo les voy a enseñar ustedes escucharon el ras ras si verdad cuando yo hablé por primera vez del ras ras que era fácil que era en dos pasos en la parroquia san agustín en una asamblea y en la noche eso fue al mediodía y en la noche ya habían sacado la canción esa es la cultura del pueblo de caracas que vamos a recuperar habrán miles de guan guancó de colores por todas las comunidades de caracas volverá el suena caracas verdad jorge el suena caracas aquí tenemos vamos a enseñarle para lo que tengan dudaita candidata de la patria si eres del PCV que debes hacer los ojitos de Chávez y votar estarás votando por Carmen Meléndez y todos los concejales y concejalas no se equivoquen dos pasos ras 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 si vamos con otro partido somos Venezuela aquí está nuestra candidata votolista Beatriz Rodríguez si es somos Venezuela buscan en la pantalla aquí está somos Venezuela ras ras y si es hora donde está hora los de hora verdad en la tarjeta de hora y después votar ras ras ajá aquí tenemos a Podemos donde está Podemos fácil la tarjeta de Podemos y ras en votar ras ras y si es Tupamaro donde está Tupamaro allá está Tupamaro la tarjeta de Tupamaro y después votar 10 segundos si lo hacemos así si pensamos mucho nos podemos equivocar y nos puede salir nulo el voto seguimos UPB donde está UPB verdad la tarjeta de UPB y después votar fácil ras ras y si es el PPT donde está el PPT allá está el PPT la tarjeta del PPT y votar ras 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 aquí tenemos la tarjeta del movimiento electoral del pueblo donde está el MED la tarjeta del MED y votar que más tiene por allí alianza para el cambio ya la vemos alianza para el cambio la tarjeta de alianza para el cambio y votar muy fácil ¿verdad? 10 segundos no nos equivoquemos ¿quién falta? Movimiento Caracas para todos ¿dónde está el movimiento para todo? por aquí ¿ah? un nuevo movimiento que nos está apoyando en Caracas quiero agradecerle a ese equipo de Caracas del movimiento Caracas para todos busca la tarjeta del movimiento Caracas para todos y después votar ras ras a votar no se equivoquen ¿cómo vamos a votar? ¿cómo vamos a votar? ¿cómo vamos a votar? bueno no hay duda no hay duda este 21 de noviembre al toque de Diana como nos enseñó el comandante Chávez a las 5 de la mañana toque de Diana cohetazo y después nos vamos a cada centro electoral 852 centros electorales más de 1200 mesas en todos los 852 centros electorales pero lo más importante de esto es que tenemos que cumplir todos tenemos un rol que cumplir el 21 de noviembre y si todo lo cumplimos en ese uno por diez ya estamos organizados ya estamos formados ahora que nos toca movilizarnos movilizar ese uno por diez nadie se va a equivocar nadie nadie entonces compatriotas caraqueños caraqueñas vecinos todos estos encuentros que tuvimos en la calle que ya lo tenemos plasmado con todas las propuestas que nos hicieron los 44 movimientos sociales felicito a todos los movimientos sociales que se activaron a lo largo y ancho de Caracas para entregar las propuestas a nuestro pueblo en cada comunidad al partido a los diferentes partidos del gran polo patriótico todas las propuestas este será un gobierno de la inclusión hemos hecho a través de la tecnología de la plataforma tecnológica Caracas sonríe o sonríe Caracas hemos recibido proyectos de las diferentes universidades de diferentes ONG que trabajan con los niños con los abuelos hemos recibido 115 proyectos de sonríe Caracas donde hay de todo vamos a activar el turismo en Caracas ese parque Ezequiel Zamora va a quedar bello para el turismo que se conecte con el cuartel de la montaña y después hacia el centro de Caracas vamos a recuperar todo lo que haya que recuperar cuántas personas han venido a Caracas que tenían tiempo que no venían influencer ¿verdad? famoso artista presidente político la última que vino por ahí que vi un video de la rusa ¿verdad? de la rusa INA creo que se llama INA porque todo el mundo le decía tanto hablas de Venezuela ve para Venezuela para que vea cómo está sufriendo el pueblo de Venezuela y cómo nada funciona en Venezuela vino por 15 días hizo un video lo vamos a poner en las redes para todo el pueblo para que lo vea y decía que tuvo 15 días que se fue para los roques para Margarita que el turista no va para el hospital y a ver las cosas malas fue a ver las cosas bellas de Venezuela y sin embargo se vino a Caracas fue a los mercados fue a todos lados al centro a todos esos espacios bellos históricos que tenemos y dijo habrán dificultades si la gasolina pasó las colas en las estaciones de servicio lo del agua pero dijo Venezuela es bella pasé 15 días y digo la verdad en Venezuela se puede estar se puede caminar hay seguridad entonces todo el que viene dice que Caracas está cambiando ya se siente ya se ve lo sentimos todas y todos pero va a cambiar al 100% vamos a cambiar todo va a ser una Caracas bella segura una Caracas inteligente eficiente y participativa una Caracas feliz así que esta humilde servidora en estos recorridos que ha hecho por todas las comunidades por el casa a casa visitando familias inaugurando canchas reinaurando canchas hemos escuchado hasta los niños a la juventud hemos hecho encuentros con la juventud revolucionaria y nos han presentado las mejores propuestas el compromiso con la juventud con todas sus propuestas con nuestros abuelos y nuestras abuelas tendremos una casa de los abuelos en cada parroquia una casa de la juventud en cada parroquia y el 21 de noviembre día del estudiante me dijeron en una reunión de estudiantes universitarios que ellos los iban a celebrar desplegados con su uno por diez en cada centro electoral así van a celebrar el día del estudiante universitario entonces es muy importante compañeras y compañeras que no nos equivoquemos que cada quien cumpla su rol si todos cumplimos el rol todos somos importantes porque yo les digo hemos construido una victoria para ganar contundentemente pero le decía saben que sentía yo en las comunidades y en cada barrio cuando caminaba cuando me abrazaba el pueblo cuando me tocaba cuando me entregaba la cartica ¿sabe qué sentía? ¿qué sentía? lo escucho ¿quién andaba por el pueblo de Caracas? ¡Chave! ¡Chave! por eso esta victoria se la vamos a dedicar a Chave hemos recordado a Chave en todos los rincones de Caracas y más hoy hoy lo hemos recordado porque cuando veníamos en esa marcha eso era el huracán bolivariano de Caracas que estaba en la calle recordando a Chave 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 no lo debemos olvidar jamás Chave fue nuestro maestro Chave con todos los sueños se nos fue muy temprano pero aquí estamos los hijos las hijas los hermanos de Chave y le vamos a cumplir todos sus sueños porque Chave está con nosotros Chave es nuestra inspiración Chave eres tú comunera Chave eres tú estudiante Chave eres tú persona con discapacidad pero que amas a Chave Chave eres tú mujer Chave eres tú cupaz Chave eres tú estudiante Chave es la juventud Chave son nuestros abuelos y nuestras abuelas Chave somos todos Chave somos los comuneros y las comuneras Chave Chave siempre Chave así que nosotros le vamos a dedicar este triunfo a nuestro amado comandante Chave y le vamos a dedicar este triunfo a nuestro querido comandante presidente Nicolás Maduro el conductor del victoria el hombre que nos ha representado que no se ha doblegado que ha resistido junto a su pueblo aquí está el pueblo de Maduro aquí está el pueblo de Chave y aquí estamos los candidatos y candidatas de la patria aquí comprometiéndonos con nuestro pueblo que le vamos a cumplir que ese programa de gobierno que hicimos al calor del pueblo lo vamos a cumplir en Caracas Caracas la rebelde Caracas la guerrera Caracas del libertador Simón Bolívar Caracas la de nuestro presidente Maduro aquí vamos todos vamos a cumplir la tarea el 21 de noviembre estamos comprometidos nadie se va a quedar haciendo sancocho y jugando dominó lo vamos a hacer cuando ganemos cuando se cierre el último centro electoral cuando nuestros testigos defiendan el voto hasta el final así que caraqueños y caraqueñas cuente con este humilde equipo de trabajo que trabajará para Caracas para seguir cambiando a Caracas para seguir llevando soluciones a nuestro pueblo aquí gana Caracas aquí gana el pueblo de Chávez aquí gana el pueblo del presidente Nicolás Maduro aquí estamos todos como uno solo que trabajaremos y le prometemos a este glorioso pueblo de Caracas que vamos a trabajar sin descanso para curar las heridas de la guerra con soluciones que viva Caracas que viva nuestro pueblo guerrero de Caracas a Gracias.